Este martes 24 de agosto se votó el proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia y fue aprobado por 17 votos a favor frente a 9 en contra en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Desde esta curul seguiremos dando el debate y construyendo un país donde seamos libres de verdad. El debate sigue, aseguró el representante a la Cámara, Juan Fernando Reyes Curi, que lidera esta iniciativa. Este proyecto que busca que se permita el uso recreativo de la marihuana ha sido defendido por diversos artistas, periodistas, políticos y personalidades del país a través del llamado hashtag Hora de Regular en redes sociales y ahora será presentado ante la plenaria de la Cámara de Representantes donde deberá ser sometido a una nueva votación. En un momento clave de la reactivación económica, necesitamos impulsar la industria del cannabis de uso adulto. Es hora de regular e impulsar la competitividad del país, la generación de empleo y el crecimiento económico, argumentó el congresista.